Maximiliano Ferraro del Centro Económico hizo referencia a varios temas. La prorrogación de la hora 12 y la hora 18 hasta el 31 de marzo. Líneas de créditos para pymes que continúan vigentes. Y también aranceles en la tarjeta de créditos con una importante baja en la misma. El gobierno del 31 de diciembre decretó la prórroga del programa Ahora, que tiene sus variantes Ahora 3, 6, 12, 18. Así que todos los consumidores lo van a poder utilizar. En estos días hubo muchas consultas de la gente para saber si la hora 12 y la hora 18 continuaba y continuaba con la variante que se había incorporado de que tenía 3 meses de gracia. Así que sí, se ha prorrogado de las mismas condiciones. Así que van a poder hacer hasta el 31 de marzo todas sus compras en 12 y 18 cuotas con 3 meses de gracia. Eso es muy interesante porque viene la época de las compras escolares. Y bueno, también de vacaciones, el aprovisionamiento de cuestiones para las vacaciones que pueden ser hechas utilizando esta modalidad. Después del resto de las modalidades están también vigentes. En 3 y 6 cuotas hay algunas limitantes. Por eso los invitamos a mirar la página del Centro Económico en www.centroeconomico.org.ar ahí van a encontrar toda la información sobre las líneas y cómo funciona el sistema. Y bueno, para aquellos comercios que todavía no se hayan adherido a este programa para que también puedan hacerlo. Bien, Maximiliano, otro de los temas también a tener en cuenta que tiene que ver con la cuestión de los aranceles y las tarjetas de crédito. Bueno, ¿qué información necesitamos saber al respecto? Bueno, esta es una información que es muy útil para el sector comercial y de servicios, principalmente el empresario, porque, bueno, tanto estas líneas de crédito que se tramitan producto de la acción gremial, este tema de los aranceles es una lucha que podemos decir que lleva décadas y que ha ido reduciendo desde un arancel del 10% que se cobraba hasta lo que se va a empezar a pagar a partir de este primero de enero que es del 1,8% de arancel para las tarjetas de crédito y de 0,8% para las tarjetas de crédito. Te decía que es una lucha de hace mucho tiempo que venimos llevando. Nuestra intención es avanzar a que el costo sea cero y como en otros países del mundo, más adelante llegar a que por el uso de las tarjetas los comercios cobren, puedan cobrar de las entidades bancarias que también generan volumen y flujo gracias a ese trabajo. Pero lo concreto y el logro para partir de este año es los aranceles bajan al 1,8% para tarjeta de crédito y 0,8% para las tarjetas de débito. Eso es para tenerlo en cuenta al momento de elaborar los costos ya tienen menos costos cuando operan con estos medios de pago.